Muy buenas todos, Terrarians Y sean bienvenidos a un nuevo top En el día de hoy veremos a unos personajes bastante menos preciados en esta comunidad Y ahora estamos hablando de Top 8 los mejores mini jefes en Terraria Estos mini jefes al no tener una dificultad en sí Irán en orden de menos querido al más querido Y como en todos mis tops se va a tomar en cuenta la opinión de la comunidad como mi opinión Así que una vez establecidos los puntos comencemos por el número 8 Amado por unos, odiado por nadie El mini jefe que aparece en la invasión pirata Con una vida que va desde los 8000 hasta los 24000 en modo maestro El barquito del holandés volador es uno de los mini jefes más conocidos Y en la 1.4 se puede decir que uno de los más necesarios Este muchachón es interesante para Tim Mi compañero viajero del modo maestro Ya que por cada barco que derrotes en esta dificultad Va a haber una probabilidad de que nos drope su montura Y esta es una de las mejores monturas de la 1.4 Además de ser una buena opción a la montura del ovni Con drops bastante interesantes como la pistola de monedas El báculo pirata La tarjeta de descuentos Y entre otros Este barquito a pesar de ser uno de los primeros eventos Es bastante buena la pelea con este Ya que si no tienes cuidado Vamos con unos mini jefes que no solo abarcan un lugar Sino dos Así que si, estamos hablando de Cubito, el admin de Discord Que no cierro Si no entendiste el chiste, únete al Discord En el puesto número 7 y el 6 Tenemos a unos mini jefes bastante menos preciados Estos son el elemental de arena y el golem de hielo Estos grandotes aparecen en el desierto Y la tundra en alguna tormenta de estas Empecemos por la elemental del desierto Chica que aparece en el desierto Rara de obtener Ataques al azar de tornados Su descripción empieza con una mala película porno, ¿no? Y tú, amigo mío No tienes por qué ser el cogido esta vez Ya que con un daño algo bajo Aún en modo maestro Sin rebasar los 120 Pues está en los límites de ya no ser un mini jefe Si no fuera por la vida que tiene Ella es necesaria para la armadura de invocador Ya que deja caer el fragmento prohibido Y, en su contraparte El golem de hielo El para que veas, amigo mío Tómalo como que el golem es su esposo ¿Sabes lo que significa? Ya que con un daño que llega hasta los 200 a distancia Este golem vale la pena farmearlo Todo es relativo Te dejo con su loot Y tú ya decidirás si farmearlo o no Ahora pasemos con el número 5 Un mini jefe de los más duros de Terraria Solo sale de una manera Hey, boy Sé que la religión es importante para ti y todo Pero... ¿Tenemos un tiempo para hablar? Ya que este paladín con una vida de hasta 15.000 Y un daño que... ¡Ay, Dios mío! Llega hasta los 300 de melee Y 180 a distancia He encontrado en la mazmorra después de vencer a plantera No solo su daño es inmensamente ilógico También su drop Que efectivamente no sirve de nada Te dejará un tocinito Un escudo y un arma Que... Pues están ahí Algo más que decir de este mini jefe Cuida con el martillo y los dorimes Alto ahí papi Revisión y chequeo de que estés suscrito al canal Ya que solo el 30% de los que ven los videos lo están Así que te recuerdo que puedes suscribirte, my friend Pasaremos con uno de los más comunes Y se podría decir necesarios en el juego La polilla Un mini jefe del eclipse Hemos hablado varias veces de ella en algunos videos Que es necesaria para la terrible Que bueno, esto es algo que ya sabemos También bueno, es interesante esta polilla Además de eso Ya que igual con un daño brutal de 300 por embestida rápida Puede dejar huevitos Así generando polillas bebés Y haciendo su propio ejército pedante ¿No es suficiente para ti? Si tener un ejército de polillas Y bastantes enemigos en este evento Que te están picando la cola casi para que mueras Yo creo que no puedes estar peor, mi compañero Además de la espada de héroe rota Puedes soltarte sus alas y el yojito Una polilla respetable Nice loot, nice daño, nice dick bro Es lo que diremos hasta ahora Ahora sí Ahora sí chicos Pasaremos al siguiente número No decidí a quién poner en tercero Ni en segundo Pues entonces una llevó a la otra Y pues me confundí Y me cogí a tu mamá Entonces, para no pelar quién es el mejor Dejémoslo en dos segundos lugares Con el primer segundo lugar Será el buen amiguito de nuestra luna de sangre La concha voladora Ah, ah, ¿qué? ¿Creíste que iba a decir algo de tu madre o algo así? Ah, no, no En este canal sí respetamos a las damas Que se esfuerzan cada día con día Para sacar a su familia de la... ¡Concha voladora de tu madre! El Dreadnautilus Es difícil de pronunciar El Dreadnautilus es un milijefe de la luna de sangre Que aparece pescando en el mar Con un daño que va hasta los 164 por contacto Es uno de los primeros milijefes que debes enfrentar Pasando al Harmo Da vueltas a lo hielo en el aire Y con un drop algo pues meh Una chumbuket Invocadores de la luna de sangre Y un staff que ya es algo inútil en ese momento del juego No digo más de este jefe Ya que también lo analizamos en el video pasado Que si no has visto te lo recomiendo Y pasemos al segundo número 2 Que siendo uno de los milijefes más buscado al pasar al Harmo Así es Prepárate para adorar todo el tiempo de los cofres Que estos son los Mimics Los Mimics encontrados en las cuevas Va a ser probablemente el primer minijefe que te encuentres Y te hará plantearte tu estancia en el juego Ya que de este minijefe hay bastantes variaciones Y algunas no son dignas para llegar al rango de minijefes Hablaremos de las que si lo son Que son los Mimics de Biomas De tu maldición o bien del Hulk Estos Mimics llegando a ser un daño de 270 De contacto podrás decir Les aguanto macizo No amigo Estos Mimics son rápidos Muy rápidos Vale la pena el sufrimiento Pues totalmente Ya que este loot es bueno y variado Y con el Mimics del Hulk lo puedes invocar poniendo un cofre cualquiera Con una llave de luz y fin Puedes farmear tu arco de Dédalo a gustísimo Ahora después de ver verdaderos dolores de cabeza Que entra en lo que es el número 1 Una referencia al viaje de Shihiro Aquí tenemos al dragón Wyvern El minijefe que por excelencia Será el primero que relacionarás Ya que tus alitas de pollo Hechas con la pluma gigante de arpía El Wyvern te dará las almas de vuelo necesarias Para tus alitas Este dragoncito se invoca aleatoriamente En el bioma del cielo en el hard mode Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ya que el dragón tiene un daño Que va hasta los 600 con la cabeza Así que no Esto no te hace one shot Hace multi keito Nah no es cierto Su daño puede llegar hasta los 240 con la cabeza Y 120 con el cuerpo Esto para el inicio del hard mode Pues es bastante Así que tampoco descartes la idea De enfrentarlo varias veces Ja pero cuando ya estás en Endgame Así que chicos muchas gracias por ver Y muchas gracias a los chicos que se unieron al canal Ya que me están ayudando a mejorar mucho mi contenido Así que un saludazo a los siguientes miembros Que no fueron nombrados en el video Un saludazo a Gapnova A Sander A Jair Uzumaki A S Tuduke Nice nombre A Demi A El Gamer Que Juega A Akonan A este Juan Manuel Y a este Bancas27 Muchas gracias por ser miembros Y estos son los chicos que son miembros Y pueden salir dentro del video O en esta parte de saludos de los videos Así que si quieres salir en un video O desbloquear memes cuando hacemos directos Pues puedes checar los precios En la parte de unirse al canal Así que chicos esto ha sido todo Ya estamos cerca de los 30 mil Y recuerden que ya tenemos video de especial Así que nos vemos en un futuro Esto ha sido todo Y... Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!